hola churpeja como va a ser un churrito mandada a caer de serrán y ya viste un juego de carrera de conducción jcj 3d realista de octubre de 2022 y que vamos a poderlo disfrutar un ratito aquí un poquito en el canal y va a contar un poquito de que va a ser daca de serrán y en la mayor aventura todo terreno desarrollado hasta la fecha dice vive la emoción de la carrera de rally más larga del planeta con licencia de vehículos entre ellas incluyendo motocicletas coches camiones cua y ssv es un nuevo juego de edad car lo que pasa es que la música está silencio está licenciada seguir la muerte haré durante el proceso de edición pues ya le meteré otra sin copy y como digo lo tengo que capturar en modo ventana porque en pantalla completa imposible así como digo vamos por un ratito junto al canal por aquí reiniciar etapas y reiniciar etapas y eso que salta la cinemática a ver cómo se juega esto ya dice no me interesa que me coman la cabeza saber no me interesa en absoluto que me coman la cabeza opciones controles de piloto gráfico sonido sonido diálogo los diálogos me parece bien que se van a ir al carajo la voz del navegador la voz del navegador se vaya al carajo también desactivar el foco del vehículo activar chat de voz a desactivar configuración de octavoces efectos no sé qué aplicar los ajustes aplicar ajustes yo vengo aquí a correr no a que me coman la cabeza sabe me da un coraje tío cuando pasan esas cosas se viene a correr tío venimos a correr y la musiquita esa que pasa yo la he quitado la música la música la he quitado porque vuelve a saltar la música música lista de reproducción lista de reproducción fuera auricular español aplicar ajustes podemos ya jugar tío cambiar la cámara me gustaba como estaba antes me acaba de venir un flash tío al race racer no sé por qué restaurar la cámara restaurar la cámara no restaurar el coche tío vaya cuestión le acaba de pegar el coche preparación de campo pulsa tal que quiere que haga mecánicos ruedas lo que necesita un coche nuevo radiador suspensión general si tío mira le di a reiniciar a cabo antes no reiniciar tío está a mí no me coma la cabeza no me coma la oreja o sea si te comes una parmera el coche se hace mierda pues ya está podamos ir por el otro lado no a ver me punto de control no hostia porque se ha ido de madre tío el coche este me parece a mí que está hecho de de aluminio o por lo menos sigue entero porque cuando me he comido la parmera se ha quedado sin coche en nota el control de la cámara si como te lo explico sabes a ver de momento vamos bien paso que vea floja que aquí andan las mamitas antes los faros así de día va pensando a los faros fiera voy hasta el final al siguiente punto de ruta el coche se mueve más que la compresa una cosa tío punto que está no o sea vamos en coche y aparece un nota con una moto ah ahora vamos en moto venga va pasa por todos los puntos de paso y puntos de control ahora mismo no vamos vamos a hacer cosas o solo para adelante y ya está punto de control a cuatro kilómetros y el tío va con una velocidad que flipas ¿no? me parece a mí que me tiene el agua creía que era carretera tío no te lo pierdas presta todas las etapas especiales para ganar todos los eventos de rally el tío se ha matado esto ya no compite más y viene su espíritu viene el espíritu santo tío el coche ya me ha adelantado ¿no? obviamente todos los efectos de la arena un poquito ¡no! ¡para la izquierda! dios, dios, de verdad vamos a ver, fenómeno nada, le he caído a la moto pero deja ya de pegarle a hostias ¿no? digo yo de izquierda la moto se va a ganavea así me puedo montar en un container de eso para hacer alguna capriola venga va, vámonos bien aquí es donde se ha pegado la hostia eso es a dos kilómetros hombre, realista es de luego realista es de luego ¡por tía que me voy! se ha pegado el talegazo de subida este me parece a mí que no se vuelve a subir una moto para lo resto yo no me voy a subir no es necesidad, tío no es necesidad esto ¿por qué no se puede sentar en nota? ¿por qué tienen que ir de pie? ¡madre mía! ¡me voy otra vez! la cámara se va muchísimo, tío la cámara se va pero fumo ricamente a ver, vámonos otra vez no sé, descuida con la de hostia que te está pegando compi ¿verdad por qué tengo que irme ahí? dirección incorrecta a ver si dice que tengo que bajar aquí y yo voy y yo voy a ir por la acera, ¿sabes? o sea, por la carretera que diga muy bien este rollo helicóptero, rollo desierto me está recordando al Metal Gear Phantom Pain más o menos vale, ahora tenemos que ir en camión pues nada en buggy en moto y en camión con las otras cosas a ver se vuelca se vuelca se vuelca se vuelca se vuelca y este camión tiene una suspensión puta madre estábamos en el desierto y ahora estábamos en la nieve cambio climático cuidado con él poca broma punto de paso validado a ver paso de ver dos kilómetros ¿dónde tengo que ir? ¿debo meter por narices por aquí? no tiene pinta hostia mira, esos Petra, tío esos Petra ¿sabes lo que te digo? esos Petra ahí está el santo gría no me jodas se cayó el coche gracias por levantarme compi a ver vamos a reiniciar reiniciar sí pero reiniciar hostia si le das a reiniciar reinicias por entero no hostia me estás diciendo que si le das a reiniciar no reinicias desde el último checkpoint sino que tenés que reiniciar todo el trayecto entero esto es una broma, ¿no? vale nunca le deis al botón de reiniciar cuando estéis al final de la etapa porque como le deis al botón de reiniciar te reinicia madre mía, chaval te reinicia desde el principio ¿y tú sabes quién se va a hacer el tutorial desde el principio? te lo va a hacer Larry a ver, pues hacemos así hacemos así y pipa bueno, eso me lo da por aquí la hora de que este Dakar de ese rally es un juego muy realista del Dakar está muy guapo, tío con coches con motos con camiones está muy bien sí, como digo muchas gracias a los editores del juego muchas gracias a ellos me han podido disfrutar un ratito con que sea todo junto en el canal ya no sé lo que habrá aparecido chau pero no sigáis ahí abajo en los comentarios pero bueno la madre es por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado otra like, suscribiros y no olviden comentar no, a ver, pero síguete